Muy buenas familia, vamos a ver Aries para el día de hoy. Comenzamos por la salud. Bueno, es un día en el que no te va a apetecer salir. Es más que nada una sensación de querer estar encerrado o encerrada en uno mismo. Entonces, un poco de recogimiento está bien, pero intenta que no vaya más, ¿vale? Que no sea excesivo. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Pero mira, una carta espléndida. Tienes todo tipo de posibilidades, seas consciente o no. Puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Lo que desees en tu futuro laboral, económico, se puede cumplir a poco que te lo propongas. O sea que, fantástica carta, de verdad. Muy buena. En cuanto al amor. El amor, cuidadito con las peleas, con las discusiones. Pues pueden dar lugar si se sube mucho de madre la cosa. Incluso puede llegar a rupturas, ¿vale? Entonces, hay que intentar rebajar el nivel. No entrar en discusiones siempre que se pueda. Y aguantar los machos un poquito ahí, ¿vale? Concentrarse en el tema especialmente económico. Que pinta excelente hoy. Y este tema amoroso, dejarlo tranquilito y que pase.